mira high risk para nosotros mira high risk aquí estamos en el lobby del lobby del hotel en el lobby del hotel, tienen monchis, sus cositas tienen sus vainas, mira sopitas de estas, tienen sus cositas ahí está calentando, está esto caliente ya? ok ok dame esto está caliente aquí si, como ya está caliente porque dicen que comien con flea exacto ajá ok es un monte de pulgando 3 8 5 6